¿Qué tal fanáticos? Bienvenidos a una nueva edición de Time Out. Guaros de Lara recibió la incorporación del estadounidense Lazar Hayward para lo que será la segunda fase de Liga de las Américas. El jugador nos contó sus impresiones tras la incorporación al equipo. No es fácil de traer un nuevo jugador con un equipo que ha estado juntos todo el año y implementar todos estos jugadores y actos. Así que creo que han estado haciendo un buen trabajo de asegurarse de que estoy listo, asegurarse de que estoy listo, y asegurarse de que me ayude con lo que necesitas. Ha sido genial. Creo que es la energía, la energía y el trabajo, y lo que más el coches necesitan. Siempre he sido una persona que trae, si necesitamos rebonding, si necesitamos screening, si necesitamos defensa, si necesitamos shooting. Siempre he sido ese tipo de tipo de jugador. Lo que sea que el equipo necesita, lo traeré, no importa qué. Esto fue todo en Time Out. Les hablo de Cirex Rojas. Será hasta una nueva oportunidad. Actual en Time Out.